Y en Chiapas continúa esta vacunación contra el COVID-19 a los maestros que inició ayer, le estuvimos informando aquí, por supuesto. Juan Álvarez se encuentra por allá y nos tiene todos los detalles. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Lucía? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, bueno, se cumple ya el segundo día de esta jornada masiva de vacunación. Hay que decirlo, son más de 122 mil dosis que se van a aplicar al igual número de docentes de las instancias federales, estatales y del sector privado. El día de ayer, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes son los encargados de la aplicación de la vacuna CanSino aquí en el estado de Chiapas, son más de 24 mil dosis las que se aplicaron en estas 19 sedes que se instalaron en 13 municipios que comprenden las 15 regiones del estado de Chiapas. El objetivo es prácticamente vacunar en una semana a todo el personal, tanto administrativo como docente del estado de Chiapas, precisamente previendo ya un regreso a clases de manera escalonada, como lo decía la secretaria de Educación, Rosaide Domingos Ochoa, quien, bueno, ella decía que tendría que practicarse sobre todo en los lugares más vulnerables, en la zona selva, donde se piensa regresar a clases de manera paulatina. Sin embargo, en estos días todavía se continúa con esta aplicación de la vacuna en estos docentes, tanto estatales, federales y del sector privado. Hay que decirlo, hay buena afluencia de estos maestros que están vacunándose en estas sedes. En Tuxtla Gutiérrez hay cuatro sedes, sobre todo para atender a 24 municipios, docentes de 24 municipios se van a dar cita aquí en la capital chiapaneca durante la próxima semana, lo que continúa este miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y bueno, el día lunes podrán acudir a vacunarse las personas rezagadas, es decir, aquellas que no tuvieron la oportunidad de poder asistir el día en que les tocaba. Hay que decirlo, es una vacunación por orden alfabético. Sin embargo, si hay alguna fluidez y todo, se está permitiendo el acceso a otros profesores que les tocaba un día después, pero si están en el lugar de alguna sede, se les está aplicando esta vacuna. La idea es aplicarle a todo el personal, que son más de 120 mil docentes, aquí en el estado de Chiapas, Ana Lucía. Pues excelente, a tomarlo en cuenta, Juan. Muchísimas gracias por los detalles y seguiremos en contacto contigo para que nos mantengas al tanto de esta jornada de vacunación contra COVID-19 en Chiapas para el personal de educación. Gracias. Buenas tardes. Gracias.